Después del concurso de Orellana, volvemos esta vez con las cañas a la orilla, pero esta vez probaremos suerte de nuevo en el río. Esta vez nos decidimos por una tabla ya bastante conocida por nuestro amigo Javi. Aquí tenemos al futuro Carfisher preparando su equipo. Y como siempre, primeramente damos un sondeo a la zona, a ver cómo está el tema de peces y demás. Yo me decanto por montaje con piedras. Una vez preparados los montajes, cojo mi barco y me decido también a sondear mi zona donde quiero poner mis dos posturas. La estrategia a seguir es ponerla en la orilla de enfrente. Con esta segunda ocasión voy a poner fresa. Fíjate que bolaca. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué bien? Voy a decir en punto esta vez. Vamos a probar. Voy a hacer primero un montaje donde voy a usar este magnífico bajo que es Cripton. Voy a decir, lo lleva bastante bien. Y un anzolaco del 4. Vamos a ver si la cosa. La quitamos otra vez de nuevo. Fuertas las andadas. Vamos a ver si nos quitamos. Bueno, yo el bolo que tengo de orellana. El chamar de la tenca nos venía hoy. Lo tenemos castigado. Pero vamos, venimos nosotros. Hemos venido con los Javis. Antes venía con los Pepes, ahora vengo con los Javis. Y nada, hemos venido ese ratito aquí al río, ¿no? A ver si se nos da bien la mañana, ¿no? Y nada, llevamos aquí un ratito, ¿no? Hemos montado el chiringuito, hemos echado las cañas, hemos sondeado un poco. Hemos hecho un poco de estrategia. Buscar allí al fondo de los arbolitos que hay por allí. Y alguna creo que ha caído en alguna caída, alguna bajada. Ah, en la caja, en la subida. En la subida. A ver si diera por entrar por ahí alguna, ¿no? Y es martes. Aprovechar a ver si el engodo del fin de semana nos ayuda un poco, pero vamos. Hay muchísima vez. Claro. Para evitar. Yo he metido una fundante y una fundante para ver si por un lado viene o por otro. Pero como en realidad no sabemos tampoco lo que hay en aquel lado. Aparte de las algas, lo mismo hay cieno y se nos queda enterrado. Por eso lo bueno es... Para que este gusanito... No, pero son los nuggets de FOAM, ¿no? De PVA. De PVA. Que al que no le ha visto, o ya lo sepa, no, pero lo voy a explicar para qué es esto. Esto es un nugget, se llama nugget de FOAM, pero es de PVA. ¿Cuál es la función de esto? Pues os lo voy a explicar ahora mismito. Ustedes imaginaros que, porque simple vista en aquella orilla no sabemos lo que hay. Siempre he dicho más de una vez que cuando vayamos a sacar una postura, olamos el plombo. Huele al plomo, huele a la bola o la postura, lo que tenga, a ver si huele a cieno. Si huele a cieno está haciendo lindio. Porque puedes que tenga la postura metida. Estás diciendo tú, me estoy humiendo un bolo, porque soy carajote. Y no se ve. Y lo que tiene es que está la postura hundida en el cieno. Porque, ustedes van a daros cuenta que cuando cae abajo con el plomo, la postura, rachada por el plomo, eso se hunde en el cieno y se hunde en el cieno y como tengáis el bajo corto, va para dentro de mí. O sea, ahí estáis haciendo el Coca-Cola. ¿Para qué es esto? El gusonito este de FOAM, pues esto es muy sencillo, esto lo claváis en el anzuelo. Esto, vale, lo clavas en el anzuelo, clavado, tal cual. Y cuando cae, cuando llega a la postura con el barco, abre la compuerta y cae, esto lo que va a hacer es que va frenando la caída hasta el fondo. A lo mejor el plomo llega a clavarse en el cieno, pero la postura no se va a llegar a clavar. Cuando llega se va a posar en el alto del cieno y esto se va... Esto lo que hace es que el anzuelo flote y cuando se deshaga el PVA, entonces ya cae mucho más naturalmente y no se une. ¿Que hay algas? Igual. Se queda en los altos de las algas. Si se los come, se los come como gusanito. Por ejemplo, esta marca, porque sé que me lo vaya a preguntar, esta es la marca Castaway. Esta marca yo la uso en la mayoría de PVA. Vale, y esta bolsa, tal que como veis, pues viene a poner cuatro euros y pico. Y eso tiene guas. Aquí tenéis fondo esto para reventar. Y a ver por dónde quieren ellas hoy. Y nada chavales, ahora vamos viendo a ver cómo transcurre la mañana. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos aquí la primera picada de la mañana. Parece que los amigos habían enganchado a una buena. Ya tenemos a nuestro pequeño utillero abajo con la sacadera, esperando la pieza. Rápidamente la pieza entra dentro de la sacadera. Ahora, nuestra foto de rigor y rápidamente el animal al agua. Y como no, los honores para nuestro jovencísimo Carl Fischer. Aún le quedan muchas cosillas que aprender. Y suavemente nuestra amiga se va otra vez a su hábitat. Y nada, al poco tiempo, picada de nuevo de nuestro amigo Javi. Pero esta vez la batalla le toca a nuestro jovencísimo Carl Fischer. A ver cómo se porta. Una vez la carpa en la orilla, le pasa el testigo a su padre y rápidamente coge la sacadera para recesionarla. Sin ningún tipo de problema, nuestro amigo consigue llevarla a la sacadera. Y como no, curamos las heridas a nuestras amigas. Foto para recuerdo y rápidamente al agua. De nuevo, otra vez picadas las cañas de nuestro amigo Javi. Parece que hoy tiene el día de su parte. Y después de una gran batalla, y como no, gracias a la pericia de nuestro pequeño Carl Fischer, nuestra captura entra dentro de la red. Ahí está perfecta. Se trata de un bonito ejemplar de carpa común. Su foto, como siempre, con el recuerdo, sin perder mucho más tiempo, la recuerdo a la agua. Ahora se pica un coletazo en la cara. Vamos a ver. Me he decidido a cambiar de cebo, a ver si tengo un poco más de suerte que la que estoy teniendo hasta el momento. Y como era de esperar, nuestros compañeros vuelven a tener una nueva picada en sus cañas. Nuestro jovencísimo Carl Fischer hoy está disfrutando de lo lindo. Y esta vez la foto es para él. En la última. Venga. Vuela. 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 Vuela por. No. Hoy no... Hoy no vamos a... Y lleva todo el día y no... Pero, ni una pitada, ni flotante, ni fondante, ni dulce, ni salado. Ya no voy a pescar más con ese. Yo creo que ha sido la gorra. Me he comprado la gorra de Mohamed Albolet, el bolo es palpable, el bolo se toca, el bolo se huele, el bolo se saborea, y parece, amigos míos, que hoy nos impidían. Vamos a intentar apurar los últimos resquicios de la tarde, a ver si yo por lo menos, porque aquí esta gente sí han sacado unas pocas. Ahora que el sitio, la bola, el tío, dejadlo en los comentarios, ¿vale? Ahora, al que diga que es el tío que no sabe, os parto la boca. Que sé dónde vivís, ¿eh? Que van dos, los bolos. Ni uno ni dos, sino ¡tú! Una bola mágica. Una puesta. Una bolita mágica. Que el sitio, el tío, en la bola. Fijaros, ¿eh? Su tamaño con el mío. Lo puedo destruir ahora mismo, pero... No hay problema. Soy tipo con autocontrol. No le tengo rencor, no le tengo odio. Ahora me invitas a una cervecita, este que estoy con yo como siempre. No le tengo asco. Poquito, poquito, sí. Estoy con el Mishiro. ¡Soli! Esto es la pesca. El mismo río. El mismo río. Las mismas aguas. Esto es no. Como sea por el gorro. La próxima vez voy a cambiar. Este gorro, si podía parecía, tiene que ir a la cortina. A ver. No tengo que ir a la circulación. No tengo que ir a la circulación. No tengo que ir a la cortina. No tengo que ir a la cortina. No tengo que ir a la cortina. Aunque ustedes no lo creáis. Eso te pone el cogorote teleolibra de que te se ve bien fuerte. Pero nada. Estaría guapo que se me arrancara una caña ahora, ¿no? Pero no va a ocurrir. Estaba pescando con arburno, con pez vivo. Denunciarlo. Si alguno lo debe hacer por una vez este vídeo que lo denuncie. Vamos a ver si el último tirón se me arranca alguna, tío. He puesto tres cañas y nada, eh. Y la he echado más cerca, más lejos. Debajo de los árboles, al lado de los árboles, al lado del tronco, o al medio de los árboles. Nada. Y ya poco a poco, con la caída del sol, vamos llegando al final de este día. Donde nuestros amigos han disfrutado de unas bonitas capturas. Esta vez no tengo tanta suerte. Esperemos que la próxima sea. Y ya sabéis, suscribiros al canal, dale a like y nos vemos en las orillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!